Un bebé de Bangladesh con progeria luce como un hombre de 80 años. En el distrito Magura, Bangladesh, un pequeño bebé con la piel arrugada, ojos saltones y un cuerpo encogido, se asemeja a un hombre de 80 años. Nacido en una familia de granjeros, este es el nuevo y real Benyaman Batan, el niño que ha envejecido más allá de su edad real. A pesar de su rara enfermedad, sus padres le dan su amor y alegría como cualquier pareja que recibe a su recién nacido. Sus padres, Bisbayit y Parul Patro, a pesar de todo, están contentos con haber tenido un hijo. Parul Patro estaba bastante ocupado con las visitas de sus conocidos y de los curiosos pobladores que siguen visitando el hospital para poder echarle un vistazo al niño. Incluso gente de otros pueblos concurren para visitar al pobre niño. El pequeño sufre de progeria. De acuerdo al médico encargado de tratar al pequeño, existen signos de envejecimiento como la excesiva piel arrugada y su textura áspera. La progeria es un desorden genético bastante raro, se estima que le ocurre a un bebé entre 7 millones y se caracteriza por el envejecimiento repentino de varias células corporales. Dado que no existe cura conocida hasta el momento para esta enfermedad, la mayoría de los niños mueren entre los 13 y 20 años de edad. Las personas con progeria envejecen entre 8 y 10 veces más rápido que las personas normales. A pesar de envejecer a un ritmo tan alto, sus habilidades mentales e inteligencia no son afectadas y tienen a estar por encima del promedio de cualquier otro niño. Otro pequeño de 4 años en Bangladesh, no muy lejos de donde viven Parul y Bisbayit, fue diagnosticado con progeria. Es muy conversador, intuitivo y curioso pero es enfrentado por los otros niños por causa de su apariencia. Parul y Bisbayit desean que viva una vida larga y saludable a pesar de su condición. A pesar de que sus padres no están contentos con la enfermedad genética que tiene su hijo y de que no existe una cura, ellos aceptan a su hijo como es. En un país donde las costumbres hacen que estos pequeños sean expulsados de la sociedad, la actitud de los padres es destacable. Este es su segundo hijo, la primera fue una niña, Aparna. Existen alrededor de 100 casos conocidos de progeria en el mundo. La progeria pasa factura en aquellos que la sufren. El cuerpo se comienza a degenerar rápidamente. Además de los síntomas de envejecimiento visibles, desarrollan complicaciones como fallos renales, pérdida de la vista, defectos en los huesos y fragilidad corporal. Por lo menos el 90% de los pacientes mueren de un ataque al corazón o un paro cardíaco. No olvides suscribirte a nuestro canal y conocer más de estas increíbles historias. Gracias. 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 Gracias.